Amigos y amigas, regresamos a con todo y respeto por acá, Rolo Geek, junto a Ricardo Morales, ¿cómo lo has pasado? ¿Bien o no? Súper genial, ¿no? Y chévere que digamos que tenemos la oportunidad de contar un poquito, aparte de lo profesional, pues de todo lo que hemos tenido que pasar. Lo que quieras contar aquí, si quieres empezar a abrir esa botella, todo bien, nadie te va a decir nada. Oiga, estamos hablando un poquito de Extraño Mamá, el sencillo con el que Ricardo nos visita, pero también hay algo bien particular, hay varias cositas que están pasando por ahí, si usted se perdió la primera parte, visítenos en nuestro canal de YouTube, ahí está completa la entrevista, usted nos va a ver por ahí, y si no, quédese con nosotros y chismosimos más, todo bien. Acá hay algo bien particular, esta canción la haces con Ricardo Torres y sus mariachis, ¿cómo fue el contacto? ¿Tienes ya era pana de otra época y le dijiste, venga, tengo esta cancioncita, hagámosla juntos? Sí, con Richie nos conocemos ya hace por ahí unos siete años, hace como, hace más o menos aproximadamente siete años grabamos. Él, pues yo, él, me comuniqué con él, dije que quería grabar una canción en el estudio de él, entonces pues, él hizo la producción musical de una canción que se llama Disculpe Usted, el único cover que he grabado hasta el momento hace como siete años, que lo hizo famoso el maestro Julio en Álvarez, pero dije yo, pues esta canción, chévere grabarla en mariachi, yo la grabé hace como siete años en mariachi, es muy bonita, ahí se la recomiendo, y pues ahí digamos que ya quedó el contacto, de vez en cuando nos saludábamos, todo súper chévere, y pues cuando, digamos que compongo Te Extraño Mamá hace dos años, pues digo, si yo quiero, o sea, la verdad con el respeto que le tengo y la admiración, y el cariño, pues dije, bueno, si vamos a lanzar una canción de mamá, pues para mí sería un honor, pero que la grabáramos con él. O sea, pero de panas, de amigos, o sea, porque pues es un homenaje para ellas, y bueno, pues ahí también es algo fuerte, porque el día que yo le escribo a él, ya, o sea, el mismo día que yo compongo la canción un lunes hace dos años, ese mismo lunes le escribo a él, pero yo no quise pasar por imprudente, y lastimosamente él pasaba uno de los momentos más difíciles de su vida, que era que su mamá se debatía entre la vida y la muerte por securas del COVID-19. Entonces, el día que Te Componete Extraño Mamá fallece la mamá del maestro Ricardo Torres. Y yo supongo que también es bien importante para él esa canción. Sí, claro, y yo en homenaje pues también hice una estrofa, que es la que él canta, que es la tercera estrofa. No te miento, quisiera, por tenerte nuevamente en mis brazos, yo todo lo diera, pero sé que desde arriba serás siempre mi ángel, mi fuerza. Entonces, digamos, como que esa estrofa se la dediqué a la señora Rosario Montaña, y pues toda la producción musical es por parte de él, entonces pues también le metió mucho corazón. ¡Teso, teso, teso! Ahí está ya disponible en plataformas digitales para que usted se encuentre con esta canción y nada, haga cositas bacanas con su mamá. Venga que no se acabó el mes de mayo y yo quiero que Ricardo sea la persona que me diga top 3 de planes para hacer con la mamá, para que aprovechemos y la saquemos, que no se acabó a mayo. Yo sé que usted cogió como excusa que fuera a mayo para sacarla, ¿no? Pues eso puede ser en cualquier momento, pero no se acabó a mayo, aprovechemos. ¿Qué planes podemos hacer con nuestras mamás? Bueno, yo creo que es el primer plan, pero yo digo que es algo más intrínseco, por decirlo así, y lo hablo desde mi parte personal. Es, hombre, si ustedes todos los días tienen la oportunidad de decirlo, y todos los días tenemos la oportunidad de decirlo, díganle que la amamos, díganle que son lo mejor que nos ha pasado en la vida, que siempre vamos a estar para ellas, que las vamos a acompañar, que vamos a estar ahí siempre incondicionalmente, como ya lo estuvieron cuando nosotros éramos niños. Entonces, yo digo que ese es el primer plan. Ese tiene que ser, todos los días. Que no solo sea mayo, todos los días. No, y muchas veces nosotros estamos en la casa con ellas, y nosotros en nuestro cuarto. ¿Sí me van a entender? Y la mamá por allá sola en nuestro cuarto, la mamá haciendo aseo sola. Entonces, digamos, ¿qué es eso? O sea, es como aprovechar realmente si la tenemos ahí, si estamos descansando, pues, conversemos, echemos chisme con la mamá. Eso es chévere. Porque hay gente que dice, ah, yo me la paso en la casa, pero en la casa es encerrada en el cuarto. Entonces, es como si no estuviera. ¿Sí? Ese es el primer plan. Para mí, vuelvo a hablar de mi parte personal, si ustedes pueden, cocínenle a sus mamás. ¿A ti qué te queda bien? No, no es por nada, pero gracias a Dios me gusta cocinar. Eres prodigio también para la cocina. ¿Estás soltero? No, no, en este momento no. Ya, las chicas que están viendo el programa, se les bajó todo ya. El señor hace de todo, pero para su mujer. Y cocínenle a sus mamitas. ¿Qué es lo que mejor te queda? Uy, en verdad, me gusta mucho hacer sudados. ¿Sudados? En verdad, me gusta muchísimo hacer sudados. Si me gusta el de pollo, no le digan a Paola ahora todavía. A mí me gusta, es más, yo me hago unas costillas en salsa barbecue brutales. Sí. Bueno, chévere. Para el plan, también cocínenle a su mamá. Sí, hay que aprovechar. ¿Qué más le hacemos a la mamá? ¿De comida o de plan? No, 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 de plan, de parche. Ah, bueno, de plan. No, y ahí sí invitarlas a salir. Que sea lo que más les guste a ellas. Exacto. Hay que preguntarles, porque uno puede decir, ay, vamos al mar. Y de pronto a la mamá no le gusta el mar. A la mamá le gusta la montaña, la selva, una vaina siguiente. Entonces, preguntarles primero qué es lo que les gusta. Eso está perfecto. Así que ya saben, no tienen que esperar que se acabe mayo o que sea mayo para salir con sus mamás. Aprovechenlas y hagan cosas bacanas con ellas que ellas les van a copiar siempre para donde sea. Oiga, viajemos un poquito en el tiempo. Pausa. ¿Esa es tu esposa? De ayer, no. Ah, no. Sigamos. ¿Por qué la pregunta? Te quería a ti mujer y como a nadie había querido te di cosas de mi vida que ni yo había conocido te traté como a una reina y se para de un castillo pero todo fue un cuento ya que hoy no estás conmigo disfrutamos y reímos mientras todo era bonito te arrepentirás. Qué mensaje tan fuerte, tan poderoso. ¿Ya cuántos años tiene esa canción? Esa canción creo que tiene siete, ocho años. Siete, ocho años. Bueno, más o menos por ahí estaba iniciando ese sueño o desde antes? Desde antes. Desde antes. Desde antes, pero esa fue la primera producción que yo pude grabar con mis ahorros. ¿Cuánto? ¿Cuánto costó? En ese tiempo yo grabé cuatro canciones pero ese fue el tema objetivo por decirlo así pero yo estaba solo, o sea, yo no tenía nadie. Esa producción me costó como dos millones de pesos en ese tiempo. ¡Muy duro! Sin el video. ¡Durísimo! Porque sí, cada canción me la colaron a 500 mil pesos en ese tiempo. ¡Ish! Y pues aparte fue ya la inversión de sacar los CDs y el video en ese tiempo me costó también como dos y medio pero yo duré ahorrando como dos años y medio para poder grabar mi primer CD. O sea, en verdad fue muy duro, o sea, fue muy duro. Obviamente también recibí apoyo de mis papás pero... Un amor por el proyecto increíble. Ustedes ya saben, entonces apoyarlo en redes sociales, apoyarlo en su canal de YouTube, a escucharte extraño mamá y a dedicarla. ¿Qué me ibas a decir de la canción? No, que todo ha sido un camino pues obviamente de piedras, de todo eso pero amando lo que hago y créeme que nada ha sido fácil, mucha gente de pronto ve que está aquí que no sé qué y no, la gente no se da cuenta en verdad todo lo que uno tiene que pasar. ¿Cómo crees que ha evolucionado desde ese entonces y desde mucho antes hasta ahora tu carrera musical? Hace algunos días publiqué unas historias en mi Instagram donde expresaba que mi niño interior se debe sentir muy feliz, se siente muy feliz. Muy orgulloso. Porque muchas de las cosas que cuando era niño, en verdad cuando era niño y decía oiga que chévere estar en un canal de televisión por ejemplo acá, estar en una emisora, estar en el rolo hablando mierda. Exacto. Por ejemplo acá. Todo eso digo, bueno, no estamos donde queremos estar pero tampoco estamos en el mismo lugar que hace 10 años. Entonces sí me siento muy feliz de todo lo que ha pasado y ha sido con mucho esfuerzo y también obviamente a muchas personas que han creído en mí. Oiga, y como ustedes yo les contaba, héroe nacional, quiero decirles que en ese bello concierto de Madres allá en Paseo la pasamos delicioso pero el artista que iba después de Ricardo se estaba demorando un poquito y a él le tocó largar esa presentación pero con todos los poderes no sé cómo lo hizo pero lo hizo muy teso, muy teso, en serio muy bacano. Yo necesito que le digas a todas las personas que se van a encontrar cuando vayan a verte, cuando tengas una presentación que con qué las vas a deleitar. Bueno, principalmente y yo creo que se los había dicho a todo el equipo de trabajo de mi gente y era que contaran conmigo y ese día pues de cierto modo en cierta parte pude mostrárselos pero que se van a encontrar ustedes cuando conozcan a Ricardo Morales principalmente un ser humano dado a ustedes porque yo pienso que es lo más importante, obviamente es importantísimo el talento yo soy muy crítico en ese sentido porque he intentado toda la vida formarme como músico pero ustedes se van a encontrar una persona que está luchando por sus sueños y mejor dicho luchando batallas como cualquier persona y ese día de lo que pasó en Tarima era eso, era un niño haciendo lo que le gusta hacer que es cantar con la gente. Y muy bacano porque también hay una parte en donde tú empiezas a cantar la canción pero también al mismo tiempo vas contando las historias y eso me pareció bien bacano. Eso es por ejemplo en lo que yo me baso respecto a Ricardo Arjona. Ricardo Arjona cada canción que ha hecho tiene una historia y explica realmente por qué nace la canción y eso me parece espectacular porque cuando tú realmente puedes explicarle a la gente el contexto de por qué nace una letra la gente dice oh Dios porque realmente entiende qué sucede y no sé si de pronto te diste cuenta que esa noche que estuvimos en Paseo Villa del Río con mi gente 3.0 mucha gente lloraba porque al yo poder tener la oportunidad de poder explicarles a las personas por qué nace la canción y muchas personas y habían chicas y chicos con su mamita al lado y la tenían viva y era súper joven y lloraban porque entendían que de pronto en algún momento nos va a suceder. Es cierto. Entonces y mucha gente digamos nos ha pasado con esta canción que nos manda pantallazos diciendo hace 3, 4, 5 años no me hablaba con mi mamá y escucharon la canción y se fueron a buscar a la mamá a pedirle perdón entonces es muy bonito esto porque porque es lo que les digo es un niño cumpliendo cada día su sueño pero más que eso es un niño contándole su sueño a muchas personas más para que sigan apoyando. Ahí está ahí está para que ustedes se conecten con toda la música bueno yo veo la parte del chisme ¿qué se viene? ¿qué va a pasar? Se viene se viene nuestro primer cover en serio ¿el primer cover en serio? ¿cómo así es? Sí, es que yo no o sea yo yo para serte sincero siempre he intentado primero sacar canciones mías que sacar canciones mías respeto mucho absolutamente todas las personas que han lanzado covers pero yo digo que debería ser al revés o sea primero lanzar nuestra música para que la gente pueda entender que de pronto el artista tiene canciones propias y obviamente después porque digamos que para cuando bueno digamos el cover fue la locura entren en tu universo y se descubran ahí un portafolio completo de música exactamente totalmente o pues bueno ese es como mi plan de trabajo entonces se viene un cover que yo sé que en verdad les va a encantar porque uy yo creo que todos lo cantamos en el colegio ¿en el colegio? ¿de qué género será? ¿nos quieres decir cuál es? ¿o quieres mantener la reggaetón romántico? ¿quieres mantener hasta ahí lo voy a dejar algo de reggaetón romántico ¿para cuándo va? en menos de un mes menos de un mes ya tenemos y estaremos por aquí presentándonos regálanos porfa redes sociales para que la gente se conecte y esté atenta a ese cover bueno yo siempre digo que la idea es que no me olviden entonces arroba pa' que no me olviden pa' que no me olviden pa' que no me olviden en Instagram TikTok fanpage facebook personal y obviamente en plataformas digitales y en YouTube con el video oficial en este momento de te extraño mamá de Ricardo Morales pa' que no me olviden pa' que no me olviden arroba pa' que no me olviden ya saben molestar ahí porque se viene temita se viene cover yo por ahí ya me imaginé de pronto cuál puede ser pero no 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 esperemos esperemos porque de pronto si le atino y tú vas a decir como ¡ah! no pero si le atino no hay problema no 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 esperemos 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 vamos a lanzar una canción cada mes y medio cada mes y medio ya las estás preparando entre covers y propias y canciones de vectoría vamos a también a lanzar este año un corrido tumbado si alcanzamos un corrido tumbado y estás por ahí en pláticas hey carita ¿no? no no hemos hablado en este momento por ahí vi que hace poquito lanzó con otros grandes amigos también pero tú estás buscando a tus amigos por ahí para hacer cancioncitas este año la verdad ya hicimos un featuring con el maestro Ricardo Torres este año nos vamos a quedar así quietos ok y el otro año vamos a hacer nuevamente colaboración bien así que muy atentos a todo lo que pasa esto fue con todo el respeto se nos ha acabado el tiempo pero la pasamos bueno ¿quieres decirle algo a tus fans que quedaron un poquito tristes? no que no se pongan tristes que más bien vayan y llamen a la mamá y que le digan que la aman que la quieren para que no tengan que decirle te extraño mamá eso está perfecto así que amigos amigas siempre bienvenidos a con todo y respeto ya saben de lunes a viernes 5 de la tarde por aquí siempre los recibimos delicioso ustedes se enteran de cositas bacanas y cantamos bien bien rico nos tenemos que ir con un poquito de musiquita pero ustedes recuerden seguirnos en mi gente 3.0 en instagram y también estar pendiente a esta entrevista repítala si quiere en nuestro canal de youtube mi gente 3.0 ya que nos vamos con un poquito de textaño mamá y nos vamos hagamos el corito a ver que falta me haces cuando abro la puerta escucho el silencio y no estás en casa cuando sin pensarlo te quiero llamar pedirte un consejo y así recordar que tanto me amaste te extraño mamá ahí está ahí está amigos y amigas ya saben vayan y busquen la canción en plataformas como siempre ha sido un placer rologeek por acá arroba rolo reyelpisogic donde se va a enterar de toda la actualidad del mundo del cine y de las series nos vemos en un próximo capítulo esto es con todo y respeto no lo olvide para que no lo olvide chao pues chao